¡Ajá! 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 Viendo lo que se llama Salsa Dura Salsa Dura, Salsa Dura Para los Salsas de semana ¡Ajá! 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 Por tanto en la revista ¡Ay, pio! ¡Cuál tarde yo leí! ¡Cuándo ven en mi fantasía! ¡Es ilusión para mí! ¡Ajá! 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 ¡Plusame lo que zehn! ¡Agí svapérenme dentro! ¡Busgame lo he readeado! No se sabe, ya lo suyo, se sacó el carácter, un peligro, un abrigo, un burro y una conciencia de salvación. No se sabe, 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 no se sabe. No se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. No se sabe, 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 no se sabe. Dele que fue para mí Si tú sigas tu cuerpo Y te pasas y ya Como un pobre soñador en tu cuerpo Dele que fue para mí Y sigue, sigue, sigue Y sigue, sigue, sigue Y sigue, sigue Y dentro de mí Dele que fue para mí Dele, dele ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 Muévete, pelem, 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 pelem que fue para mí Muévete, todavía cuajo, oye cosa rica, vive su yendo de mí Muévete, pelem que fue para mí Se hacía recuerdos de ella, vive su yendo de mí Muévete, pelem, pelem que fue para mí Pelem, oje pelem, 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 todo para mí Pueblo, PN, voy por ti Rosas de cuando sufrí Cuando lloré, cuando sufrí Cuando lloré, PN PN, lloré por ti No, no, no. No, no, no.